...la música, la amistad y el cariño fraterno. Así también como hay guitarristas, también hay cajoneadores. Y para mí es un gusto poder tocar un tema nada más, con el maestro Julio Tirado del Zamora, para quien pide un fuerte aplauso. Está como que fuera de programa, pero este enero es loco. Hace muchos años ya, antes de la era de Cristo, es decir, se me ocurrió hacer algunas cosas para la guitarra, especialmente que estén funcionando en esto que yo todavía creo como folclor de la costa del Perú. Lo que es el andó, lo que es el festejo, y por qué no el balza, la polca, la marinera, la zambacueca, el hundero. Y vamos a hacer de una producción que hicimos en el año 86, Julio, algo que después no quiso poner Alex Acuña en el disco este para el gran. No lo quiso, pues, no sé, me mutiló, me puso la segunda parte. Esto se llama Balance. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video